Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal Moracho Electrónica y en esta oportunidad vamos a aprender a destapar y cambiar la pantalla completa en este celular Motorola One Action de referencia M4628. Aquí la tenemos en la parte inferior dañada. Por este lado tenemos el repuesto. Es una pantalla que tiene incrustada la cámara de selfie. Entonces, como primera medida vamos a destaparlo aquí de la parte de atrás. Vamos a dejarlo unos minutos en la plancha en aproximadamente entre 80 y 100 grados centígrados. Entonces, con ayuda de una lámina o una palita de estas, que es un poco más gruesa que estas láminas, vamos a aplicarle un poquito de alcohol isopropílico y vamos a pasarlo aquí por todo el borde. Con mucho cuidado, no vamos a introducir muy al fondo la cuchilla o pala y debemos tener especial cuidado con el flex del lector de huella. Aquí está, lo hundí para despegarlo, liberamos la tapa completamente y ahora vamos a quitar la tapa superior a desconectar la batería. Y bueno, como primera medida desconectamos el flex de huella, quitamos este empaque, corremos esta lámina para liberarla y desconectamos el flex de la huella. Aquí está, luego con un destornillador de estrella vamos a retirarle todos estos tornillos. Después de retirar 12 tornillos, sacamos con mucho cuidado este protector, debajo de él tenemos la main board, aquí está conectada la batería, este es el flex de la pantalla. Y a este lado derecho tenemos el flex que comunica la lógica de carga de la parte inferior con la board en la parte superior. Vamos a dejarlo calentar otro rato, otro momento, por ahí unos 3 minutos para despegar la batería. Con mucho cuidado vamos a retirar la batería, le aplicamos un poquito de alcohol para ayudarle al pegante a desatar. Tenemos especial cuidado con el flex de la parte derecha. Aquí lo tenemos, muy bien, ahora vamos a calentar de nuevo para ahora sí quitar la pantalla. Debemos tener presente el estado del marco. El marco debe estar a plomo, esto significa que no puede estar doblado para ninguno de los extremos. Esto para que nuestro nuevo repuesto siente bien en este marco. Muy bien, con el calor podemos nosotros tratar de desdoblarlo, haciéndole un poquito de fuerza para corregirlo. Bueno, pero este no es el caso de este marco, este marco está bien. Vamos a dejarlo unos 5 minutos, darle buena temperatura para que se despegue fácilmente. Ok, alcohol isopropílico en todo el borde, vamos abriendo espacio y con estas láminas más delgadas vamos profundizando. Ok, una vez retirada la pantalla dañada, debemos tener cuidado que las esquirlas que quedan en el marco, debemos retirarlas perfectamente para evitar daños en la nueva pantalla que vamos a instalar. Limpiamos perfectamente el marco. Vamos a ensayar la nueva pantalla antes de quitarle los sellos e instalarla donde va a quedar definitivamente. La conectamos con mucho cuidado de no presionarla. Instalamos la batería. Y encendemos el equipo. Y hacemos una inspección rápida de la pantalla. Vamos a revisar que no voy a tener defectos en ningún área en cuanto a imagen o táctil. Aquí para mí, pues ya pasó la prueba. Es una prueba realmente rápida, pero nos debemos asegurar de que esté en buenas condiciones para antes de pensar en retirar los sellos de garantía. Muy bien. Entonces, apagamos. Retiramos pila. Retiramos de nuevo la pantalla con mucha precaución. Y vamos a utilizar este pegante, el T8000, multipropósito adhesivo. Este es transparente. Ha dado muy buenos resultados para la instalación de pantallas de smartphone. Aquí en la parte superior tiene un par de sensores. Debemos dejarlos despejados de pegamento. Solamente aplicarle alrededor un pegamento muy, muy necesario. O sea, el mínimo posible para que no nos tape la visibilidad de estos sensores. Ahora sí, vamos a retirar esta lámina. Con eso ya queda anulada la garantía de nuestra pantalla. Estas son las condiciones de los proveedores que nos venden este tipo de repuestos. Entonces, como técnicos tenemos ese riesgo. Por eso, debemos asegurarnos de que esté en muy buenas condiciones la pantalla antes de hacer esto que estoy haciendo. También tiene un protector aquí para la cámara selfie. Ahora vamos a aplicar un poquito de pegamento también alrededor del marco de la nueva pantalla. Esto nos asegura mejores resultados en la instalación. Muy bien. Vamos a dejarla caer dentro del marco. Le ejercemos un poquito de presión. Conectamos de nuevo. Si no tenemos aquí el adhesivo que nos sostiene la batería, debemos utilizar uno nuevo. Con cinta doble faz. La batería es importante que quede bien asegurada. Y listo, ya podemos utilizar unas banditas elásticas o cinta transparente o desmascarar para sostener la pantalla mientras el pegamento seca. No debemos apretarla mucho. Solamente asegurarnos de que la pantalla quede bien instalada en los bordes, en los lados, más que todo en las esquinas. Y listo, luego de hora y media de dejarlo así con estas bandas elásticas, ya podemos terminar de armarlo. Vamos a ensayarlo de nuevo. Y listo, nuestro celular Motorola One Action de referencia M4628 ha quedado listo para posteriormente armarlo y entregarlo. Muy bien amigos, espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal Moracho Electrónica, darle like a mis videos, compartirlos, dejar sus comentarios y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.